Este es tu noticiero Telemundo 48. En la península o incluso en San José seguramente vio la humareda que provocó un gran incendio en Red Bull City, dejando decenas de personas evacuadas. Un contingente de bomberos de distintas partes de la bahía luchó contra las llamas que dejaron destruido un edificio. Por eso vamos con Andrés Brender y Andrés te queremos preguntar, el edificio en cuestión ahora prácticamente no existe, ¿cierto? Pues miren, la situación era peligrosa y delicada que apenas pudieron los bomberos llegar. Es activista en contra de la violencia y fueron niños de la clase de sexto grado de la escuela primaria King de Richmond. Hoy también develaron un nuevo mural en honor al doctor. El objetivo del proyecto es inspirar, dicen a la próxima generación en el activismo, los derechos civiles, la justicia y sobre todo la paz. Los niños tienen que conocer la historia para que las cosas buenas se repitan y las malas no se vuelvan a repetir. Oiga, nos despedimos con esta noticia. Unos obreros de la construcción hicieron anoche un sorprendente descubrimiento en una autopista. Fue al sur de la bahía. Los obreros trabajaban en la autopista 17, encontraron un conejo cerca de la carretera e inmediatamente pidieron ayuda a la patrulla de caminos. Y los agentes pudieron rescatar al animal, luego lo llevaron a un veterinario especializado, donde están recibiendo los cuidados que necesita y posiblemente dentro de pocos días tenga un nuevo hogar. Y sí, no se está equivocando. Es tremendo conejo. Casi de la mitad del tamaño del hombre que la tenía. Enorme. No, no, no.